Decidí seguir jugando a pesar de que mi médico me dijo que no, que no juegue porque era un trauma psicológico inmenso. Así que, bueno, llegué a casa del trabajo y decidí empezar a jugar. Practiqué un poco el segundo nivel para, bueno, tratar de estar un poco preparado para lo que es el desafío. No quiero que llegue a los 10 likes porque no quiero tomarme 25 sorbos de vodka, pero bueno. Cuadradito bonito, ahora tiene otro color diferente porque bloqueé un par de vulveses cuando pase justamente ese. Y dije, bueno, vamos a poner un color lindo. Les digo que si lo paso en la primera es totalmente super épico. No creo que me vean enojado en esta partida porque estoy bastante tranquilo. Mira, acá empieza lo complicado. Ok. No, 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 no te vas a enojar Marcelo porque estás feliz, estás contento. Vamos, concentración, concentración. Habíamos agarrado la moneda recién así que estamos bien. Esa no sé cómo carajo se agarra, la verdad no tengo ni idea. No hay nada que rebote tan alto como para poder agarrarla. Bien. Despacito, despacito, muy bien, muy bien. Esta parte es muy jodida, me costó mucho. Esa no sé cómo se agarra tampoco, ni idea. Como se pone música, totalmente épica la música, eh. Uy, 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 por dios, cómo estoy. Estoy re afilado. No, es so close, so close. Estoy re afilado. No, es so close, so close. No, 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 no. ¿Qué porcentaje quedó? La puta madre. Era épico, era épico si lo pasaba. Estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy sereno. Me tomo un T de tilo antes de jugar a esto para poder pasarlo. Te, 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 te... Esta es la música de mierda. La, 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 la. Te, 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 te... Estuve viendo videos de los niveles que siguen, de hecho, y digo, la puta madre, si esto me parece complicado, los otros niveles son, no sé, me pego un tiro en el medio de la bola, y termina siendo la dominación mundial de los cuadrados deformados esto. Que eso es lo que quieren ellos, ya saben, quieren dominar el mundo a base de que la gente se suicide jugando esto. Bien, agarramos la moneda, ok, pasito acá, ok, bien, bien. Cómo me motiva la música, cómo me motiva la música. Uy, parece que lo estaba por pasar, no, 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 no me lo intentes, estaba por pasarlo ya. Puta madre, ya estoy cansado, ya tengo cansado la vista. Estoy viendo, estoy viendo la barra de arriba y queda muy poco, no, otra vez en el mismo lugar. No, 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 por qué, por qué, me cagas la puta existencia, jueguito de verga, verga, sos una puta mierda, sos una mierda, porra, cuadrado verdecito. Quiero pasar este juego para mi público entero Dale, dale, cuadradito, tenes que ganar mi grito Esta tiene que ser la buena, esta tiene que ser la buena, ¿vale? No, 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 no Oh, bien Bueno, tengo bastante clara en esta parte, no es algo complicado Nah, Dios ¿Para qué carajo hablo? Yo soy un pelotudo ¿Para de qué mierda hablo si termino cagando? Sabía, sabía que le mandé un click de más ahí Me gustaría que me dejen en los comentarios, los que ven el video Si ustedes lo jugaron y hasta qué nivel llegaron No me venga nada con cosas así algo Pero eh, yo me lo pasé todo De una Por decir recapos No, no, o sea, siendo sinceros obviamente, ¿no? No, no, no No, no Dale, dale, jejeje Quiero pasar este juego Donde sea este nivel deja de pasar, ¿no? Es que es muy pedajosa la música de mierda Un reto bueno sería, mientras jugás este juego con la música al máximo Contar alguna historia sin perderte en la musiquita de mierda De hecho, cuando me quedo dormí estaba tradriendo la música de mierda esta Tanto que estuve editando el video, jugando el juego y todo Escuché la musiquita esta de mierda 20 millones de veces Muy bien, muy bien Estoy viendo la puta barra de arriba y estoy muy cerca No me vas a cagar esta vez, no me vas a cagar esta vez Si, la concha de tu madre Para vos Quien seas, no importa, para vos Agarre una moneda Agarre una moneda, la puta madre Intentos, miren eso, intentos 15 veces Pero, pero, si vamos acá Donde esta la info del nivel 132 intentos 132 intentos No, no es mucho, obviamente no es mucho Pero comparado con este Que hice 49 nada más en el primero Es un montón Es un montón Bueno, gente estoy muy feliz Pasamos al segundo nivel Después de tanta bronca que me dio el video anterior Y vamos a pasar con el Vamos a pasar con el tercer nivel ¡Suscríbete al canal!